Hola, ¿qué tal amigos? Queridos, ¿cómo están? Los invito a que me acompañen en una edición más de este programa Nueva Mujer con Marisa Yergo. Ya saben, todos los lunes estamos aquí y comenzamos el primer segmento del programa, como ustedes saben, a ver qué nos dicen los angelitos y qué nos dice la madre tierra como consejos para esta semana. Está empezando a correr la segunda semana del mes de diciembre, la segunda semana de adviento, y pues ya nos han dado algunas recomendaciones para que nos preparáramos a cerrar este año con la mejor energía, así que bueno, pues una vez más, les pedimos que nos digan qué vamos a hacer nosotros, nuestro lindo México, en esta semana que es la segunda de diciembre, ¿qué les parece? Vamos a comenzar con tres cartitas, bueno, qué lindas cartas nos acaban de aparecer, tenemos primero al ángel de la sabiduría, pues que nos está recomendando que tomemos mucha precaución en cada uno de nuestros pasos a seguir en esta semana, que pensemos muy bien lo que vamos a decir, porque vamos a estar muy conectados a los oídos de los demás, entonces que las palabras que surjan de nuestra boca sean siempre llenas de sabiduría, y recuerden que es la sabiduría, no es solamente el conocimiento, sino que es el conocimiento conectado al corazón, esa es la verdadera sabiduría, así que por favor, cada una de sus palabras, primero déjenlas pasar a través de su corazón, filtrenlas a través de su conciencia, y entonces sí déjenlas salir, que van a tener un gran efecto, y aquí nos dicen, si hacemos y seguimos este consejo, se nos van a abrir nuevos caminos en nuestra vida, así que nos conviene, vale la pena, porque ellos están trabajando ya en la transmutación de todas las fuerzas que nos pueden ayudar a tener unos días llenos de éxito, y pues vamos a ver qué nos recomienda también la madre tierra en estos días, ella nos dice que se va a ejercer la justicia, ah caray, o sea que si hemos estado viviendo problemas que nos parecen pues injustos, creo que es la palabra más adecuada, va a ser el momento en que se empiecen a acomodar las cosas, acuérdense que la vida sola tiene su energía de karma, que todas aquellas acciones que dentro de la tierra cometemos, hacemos, omitimos, provocamos, van a regresar como si fuera un boomerang, y muchas veces multiplicadas, por lo tanto debemos ser muy responsables de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos, y también de lo que dejamos de hacer, así que pues bueno, si la vida hemos sentido que no nos ha, que en cierto modo, no se preocupen, nos está diciendo la madre tierra, que viene el momento en que empiezan a las cosechas verdaderas, las compensaciones, y por lo tanto va a ser un periodo precioso para cada ser humano mexicano, porque viene un periodo de autoafirmación, justamente es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de autoestima, miren como los ángeles y la madre tierra están de acuerdo con nosotros, y nos acompañan en este, diciéndonos que también ellos nos van a apoyar con las fuerzas naturales y con la energía necesaria para que tengamos una mejor afirmación de nuestro ser, una mejor autoestima, para que nos sintamos mucho más afianzados a la madre tierra, a la naturaleza, y a nosotros mismos, a la luz divina que tenemos dentro. Por último, nos dice ella que también, precisamente después de haber pasado ciertas pruebas, vientos de cambio que nos mencionaron en las semanas anteriores, ahora es el crecimiento, ahora vamos a apreciar cuánto hemos crecido a través de todas estas circunstancias que rodearon nuestra vida y que nos causaron lo que nosotros llamamos crisis, problemas, circunstancias, etcétera. Voy a checar también si en nuestro chat, Marisa Ayergo no tiene ningún mensaje especial, pero estoy viendo que en arriba sí hay, así que nada más voy a checar a ver si hay alguna personita por aquí que nos ha pedido consejo. Así, pues aprovechamos para dárselo. Pero no, parece que no, esta semana no hubo, no hubo consultas especiales, así que pues vamos a seguir preguntando para todos y bueno, pues les recuerdo que si quieren una consulta particular de angelitos o de la madre tierra o de los dos combinados o inclusive también podemos trabajar con hadas, ustedes me dicen o me pueden localizar a través de mi Facebook Marisa Ayergo o me pueden marcar al teléfono cincuenta y cinco cincuenta y cinco cero ocho cero seis ocho siete para una cita particular. Por último, esta carta que tal, hemos estado haciéndonos las víctimas, nos dice la madre tierra, ya basta, ya se acabó esa programación de estar pensando por qué yo, por qué yo no, para qué yo, qué es lo que voy a hacer de aquí en adelante para cambiar mis circunstancias de vida. Me están presentando una maravillosa oportunidad de cambio, de empezar a ver la cosecha de todo lo que he sembrado a lo largo del año y todavía no se acaba, así que podemos cambiar muchas cosas. Vamos a dejar atrás este papel de víctima y vamos a aprovechar estas fuerzas que nos ofrece la naturaleza, sobre todo la autoafirmación y el crecimiento para hacer nuestra limpieza interior, para desalojar todo aquello que es negativo y que no nos sirve, que ha sido basura que hemos estado cargando, quién sabe por cuánto tiempo, pero pues necesitamos espacio para lo nuevo, así que vamos ya diciendo basta, vamos, es más adelante en sus propósitos de año nuevo, empiecen a trabajar en ellos. Si ya pensaron que para cuando comience el año voy a hacer más ejercicio o voy a usar menos el elevador, ¿por qué no comienzan de una vez? Hoy es lunes, hoy es un día perfecto para empezar a hacer esos cambios y es mucho más fácil hacerlos unos días antes que cuando ya llegó la fecha y empezamos otra vez a procrastinar y a inventar pretextos, a usar los que ya teníamos porque a veces somos tan flojos que usamos los mismos pretextos, nada. Vamos a empezar a hacer ese cambio, tenemos las energías de nuestro lado, la madre tierra nos apoya con toda su energía natural a la que estamos conectados y los ángeles también nos han dado muy buenas recomendaciones y nos piden que les hagamos caso porque así vamos a ver la luz, la alegría y todo lo que hemos estado deseando y para lo que hemos estado trabajando. No sé si todavía me queda tiempo de este segmento. Tres minutos, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a trabajar un poquito más con los ángeles que nada más saqué tres cartas y vamos a ver qué nos recomiendan específicamente para estos días y terminando el domingo. Y aquí lo primero que me están aconsejando es dejar atrás, ya ven, confirmando los consejos de la madre tierra, ya olvídate de todas aquellas cosas que has estado cargando o si se trata de una relación que no es saludable para ti, este es el momento de decir basta. si es un trabajo, pues mira, quizá no parezca el mejor momento, a lo mejor lo más prudente sería en caso de un trabajo que dijeras me voy comienzando el año o que simplemente comiences a buscar, a mandar tu currículum a otros lados, que hagas un cambio dentro de todo eso, si no estás contento con lo que estás haciendo en este momento. Dejar atrás. Segundo consejo, reafirman la comunicación. Te están diciendo que este es un, de por sí es un mes en el que las energías entre los seres humanos están mejor conectadas, hay una mayor empatía, los sentimientos de las otras personas nos llegan más fuertemente, nuestra propia sensibilidad está a flor de piel y no me lo negarán, hay tantos hasta comerciales en los medios de comunicación que nos hacen llorar, llegan todas las películas sentimentales y no podemos evitarlo, decimos es que me entró una basurita al ojo, o ahorita vengo voy al baño, pero la verdad es que nos está tocando los sentimientos y no hay que reprimirlos, hay que encauzarlos, vamos a pensar en algo bueno y bonito y barato también, no tenemos por qué gastar dinero que podamos hacer por otros seres humanos. Yo no sé qué les puedo recomendar, a lo mejor, este, entrar a como como voluntarios en alguna pequeña obra, tal vez comprar pequeños o hacer pequeños regalitos y obsequiarlos en un lugar donde hay niños huérfanos o de bajos recursos, ustedes sabrán cuál es la mejor manera de encauzar este amor que es inevitable en esta época, hay un ser que de alguna manera celebra, yo no sé si de verdad es su cumpleaños o no, eso no importa, para todos nosotros en nuestros corazones es una celebración, es un momento muy lleno de amor y pues hay que aprovechar que están creciendo todos estos sentimientos y hay que encauzarlos de una manera positiva, de la manera más positiva que podamos. Simplemente si no sonreímos en nuestro trabajo, por ejemplo, hoy desde que salgamos de casa empecemos a sonreír a todo el mundo, van a ver cuánta respuesta tiene esa sonrisa, si a ti te sobran las sonrisas seguramente a alguien le faltan, así que regálalas. Y bueno, creo que ahora sí ya terminamos con este segmento, les recuerdo que ustedes pueden tener una consulta particular conmigo con todo gusto, ya les di el teléfono o me pueden contactar a través de Facebook, así que recuerden que hay que vivir la vida con toda actitud, con todo el corazón y pensarlo de verdad, que de nosotros depende porque somos los arquitectos de nuestro destino, somos fractales del universo y lo que nosotros hagamos es lo que vamos a mover, con una gran sonrisa. No se vayan.